Aplausos Esta modita de buen ver y de vestirito amplio canta con golpes de pecho y se llama María Jiménez Se me está acabando lo buena que soy Y me está llegando lo malo por dentro Yo no sé matar pero quiero aprender Para disipar todo el mal que me has hecho Y si llego a ser asesina por ti Bajarás por esto Derechito al infierno Yo me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías en la iglesia del pueblo De rodillas besaba en la cruz Y llorando con golpes de pecho Y yo creía que tú restabas por mí ¿Quién iba a pensar que tú me estabas mintiendo? Si por estas cosas que acabas de hacer Te molesta Dios y te manda un castigo Yo voy a perder Ya voy a restar un rosario por ti Pa' que te perdone lo malo que has sido Y si ya te tiene en el fuego el Señor Yo sería capaz De quemarme contigo Ya me estoy volviendo tan bien como tú Como tú lo hacías En la iglesia del pueblo De rodillas me estaba en la cruz Y llorando con golpes de pecho Y yo creía que tú me estabas conmigo ¿Quién iba a pensar Que tú me estabas mintiendo? ¿Quién iba a pensar conmigo? ¿Quién iba a pensar conmigo? ¿Quién iba a pensar en la cruz del pueblo?